Joder, tía, venga, levanta. ¿Están listas? No, espera, falta Laura, ya casi llega. ¿En serio esa niña va a hacerlo? Ella me dijo que quiere hacerlo, que quiere cambiar. Para que sepa que yo no me hago responsable de lo que pase. Hola chicas. Oh, ya estamos todas, ¿verdad? Sí, tía, tía. ¿Y sabes cómo se hace eso, verdad? Muy difícil lo debe ser. Mira, si te quieres quedar con nosotras más te va a ir cerrando el pico. Ay, tía, ¿qué te pasa? Anda, dámelo. Ay, tía, ¿qué te pasa? Ay, ¿sabes qué le pasa? Mira. Mira. Ah, vale, que te volví a dejar el Dani, ¿verdad? ¿Qué miras, tía? ¿No lo ves? Joder, pues sí que pega fuerte esto. Yo no me siento muy bien, creo que me voy a ir. Pues mucho aguantate, un aplauso, por favor. Laura, pero ¿en serio no lo ves? Bueno, chicas, adiós, pasénselo bien. ¿Puedo venir a tu primo buscarte? Sí, ahora lo llamo, supongo que está por aquí. Hasta luego, Maricarmen. ¡Tía! ¡Ay, qué bueno, vení al otro! ¡Ey, tía, vuelve con nosotras! ¡Ostia, tía, mira eso! Esa es la tía, es guapísima, ¿eh? ¡No, coño, qué está pasando esa cabra! ¿Tía, qué dice? Esa roculita, que sos un perro. ¡Ey, vamos a otra parte! Sí, vayamos, antes vayamos contigo, yo estaré, porque no hay tres y dos. No, en serio, ¿no te dan algo raro? Joder, tía, entre eso y lo de la cabra, mejor que me dejes de meterte esa mierda. No, no, sí, yo estoy bien. No, 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 no. ¡Ey, tía, fuera! ¡Fuera! ¿Cuánto tiempo lleva así? No sé, lleva como diez minutos así. Me dio un bajón caguito. Gracias por ver el video.